Me dedico principalmente a hacer fotos de arquitectura. Colaboro con una serie de arquitectos y con revistas especializadas en arquitectura. Me pareció un excelente lugar para meter la barrica en un contexto más amplio. Cuando me piden de escribir las fotos, digo que hago fotografía documental. Tratar de mostrar el espacio en toda su amplitud, en toda su escala. Teniendo la barrica como punto de referencia. Me encuentro que es más fácil hacer una buena foto en un lugar interesante que hacerla en un estudio que uno tiene que poner más de uno para hacer la foto interesante. Acá ya el lugar tiene como un interés. Siempre voy a estar trabajando con lugares que tengan que ver con el espacio, con la luz. Que en ese sentido es como un cruce muy natural con la fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!